miércoles 3 y 45 de la tarde llevo toda la mañana esperando un paquete nada más que viendo el número de seguimiento han entrado tres veces a casa y ninguna era la buena aquí están aquí tenemos cinco meses bueno cinco meses no diría cinco añazos esperando esta cajita o esperando lo que hay dentro y qué es lo que hay dentro bueno pues aunque esto esté pixelado ya os digo que lo que hay es un cuadro de bici aunque bueno mejor que un cuadro yo diría que lo que hay es una obra de arte o por lo menos eso es lo que es para mí es una obra de arte es un cuadro de bici con el que llevo soñando pues prácticamente toda la vida o desde que yo era un chiquillo y porque ahora pues bueno creo que con 40 años cumplidos y con la crisis de los 40 knack 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 llamando a la puerta algunos les da por comprarse un descapotable rojo y yo como ni me gusta los coches ni tengo la pasta suficiente pues me da por comprarme una bici roja también en este caso y bien por ponernos un poquito en antecedentes porque los que me conocéis pues me conocéis pero los que no me conocéis ya os digo que yo he tenido bueno es un auténtico loco de las bicicletas toda mi vida me ha encantado siempre el material y he tenido yo creo que prácticamente todos los tipos de bicis bicis de montaña bicis de montaña rígida bicis de montaña dobles he tenido bicis de carretera bicis de carretera aero bicis de carretera escaladora bicis de carretera muy aero he tenido cuadros comprados directamente en china que todavía lo estoy usando en el rodillo he tenido cuadros como el colnago bastante bastante tops y he probado prácticamente de todo y quizá no sé ya si porque me estoy haciendo mayor yo creo que sí he tomado un camino y una decisión que tomé hace ya un par de años y es que la bici que yo tenga en mí en mi corral que sea una bici especial una bici por la que no pase el tiempo una bici que no se vea en todas las grupetas que cada vez que parece en una cafetería no haya 10 o 12 iguales básicamente una bici por la que no pase el tiempo o por la que el tiempo no la devalúe constantemente y eso no es baladí en esta época en la que estamos viviendo en la que cada año las marcas nos sacan un avance tecnológico increíble una bicicleta que evoluciona la anterior y que mejora un 17% la rigidez y un 18% el peso y un 15% la aerodinámica pues es muy complicado si tan siquiera nos ponemos a pensar yo que sé nos retrocedemos un par de años nos vamos al 2018 se está vendiendo la tarmac ese works sl 5 como un auténtico avión de carreras es la más rígida es la más ligera es la más aerodinámica es la mejor 2018 chicos eso se hace dos días y a día de hoy si te metes en los foros o te metes en wallapop las tarmac sl 5 se están regalando porque porque salió la sl 6 salió la sl 7 han salido los discos con lo cual ahora eso es porcentajes ya no nos valen esa rigidez ya no nos vale y tenemos que cambiar de modelo eso es algo con lo que yo he querido siempre luchar y por eso también he estado comprando y vendiendo siempre tantas bicis porque yo sé que cuando pasa un año va a salir el modelo nuevo la bici se devalúa increíblemente y contra ello puedes luchar de muchas formas yo fundamentalmente la que encontrado es la siguiente conseguir un cuadro que sea especial que tenga un valor añadido para ti que tenga esos intangibles que se llaman y ese fue el camino que yo tomé cuando hace año y pico me compré la colina goce 64 hablamos de año y pico dos años ya y posiblemente sea la bicicleta que más tiempo ha estado conmigo y la bicicleta que más tiempo va a estar hasta que ha llegado esta de aquí porque pues porque para mí era un cuadro especial un cuadro con esa construcción de racores un cuadro hecho en italia hecho a mano en italia no han hecho en una nave en taiwán en un molde abierto que puede utilizar cualquiera y posiblemente ni es la más rígida ni es la más ligera ni es la más aerodinámica pero funciona espectacular y para mí es una bicicleta que posiblemente permanezca conmigo durante toda la vida sin perder ese valor a día de hoy la veo y es perfectamente actual igual que si veo una c60 es perfectamente actual y me encantaría tenerla y aquí es donde aparece el cuadro que está dentro de esta cajita le dado una vuelte cita de tuerca más y por fin como digo he cumplido pues lo que viene siendo el sueño de toda una vida tener una bicicleta que marcó mi infancia posiblemente una de las bicicletas más especiales de todo el pelotón ciclista y seguramente una de las bicicletas más especiales ya te digo de los últimos 30 o 35 años por lo menos fabricada en acero uno de los mejores aceros que había en la época de acero columbus una horquilla totalmente revolucionaria la llevaba medio pelotón se ganaron campeonatos del mundo y yo de pequeño soñaba con esta bicicleta que me parecía un auténtico espectáculo y esta bicicleta amigos no es otra más allá que vamos a hacer el el pertinente unboxing vamos a darle aquí y este momento es magia pura factura que la bicicleta está comprada aquí no se regala nada primeramente vamos a sacarlo quizá una de las cosas más especiales de esta bicicleta que es la horquilla absolutamente revolucionaria la horquilla precisa fue la primera horquilla recta que hubo en su momento y es una auténtica pasada con estos cromados el trébol de colnago labrado aquí en el acero preciosa esto es una auténtica locura ahora pesa como un demonio y vamos a lo gordo bueno ya sabréis cuál es los más avispados simplemente viendo la horquilla vamos a encender esta luz que no se diga que no se diga que somos ciclistas y que somos youtubers que se sepa que somos youtubers y lo que tenemos es esta auténtica maravilla esta joya madre mía colnago master x light rojo pr 82 saroni madre mía vaya racores vamos a abrir aquí con cuidadito qué preciosidad o sea esto evidentemente hay que verlo en directo la forma de los tubos hoy pesan menos de lo que pensaba bueno pues hoy se cumple un sueño y por fin tengo aquí la colnago master bicicleta como os digo con la que he soñado durante toda mi vida una bicicleta hecha en acero especial destacó con estos tubos que tiene en forma de estrella son unos tubos muy 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 guapos que son no son redondos ni ovalados sino que son en forma de estrella la horquilla precisa que se hizo muy muy famosa en su época porque fue como digo la primera horquilla recta que tuvo y sobre todo lo que más destaca son estos racores que son una auténtica obra de arte son una preciosidad estos racores como digo creo que es una obra de arte es un cuadro que está diseñado está montado está fabricado y soldado todas las soldaduras de los racores en el acero están hechas en italia por artesanos italianos con acero italiano ya no se utiliza el acero columbus se utiliza el dv 15 creo que es pero es de una fábrica que lo hace en milán con lo cual es todo fabricado en europa y seguramente eso no le dé un valor adicional a nivel de rendimiento pero sí que le da un intangible le da un valor que esta bici evidentemente dentro de 10 de 15 de 30 años como hace ahora será exactamente igual o incluso todavía tendrá más valor que el que tiene ahora así que yo estoy deseando probar si todas esas maravillas que hablan del ride quality no la calidad de la rodadura de estas bicicletas de acero en concreto de este modelo que hablan absolutas maravillas si es verdad o si es más marketing como todas esas cosas en las que estamos viendo y que estamos desmintiendo en bici lab así que no os preocupéis que os lo diré lo que sí que está claro es que es una bicicleta especial es una bicicleta que no vamos a ver en todas las grupetas y lo que más me gusta y esto es para mí lo mejor es que es una bicicleta para entendidos me explico es una bicicleta que si tú sabes de bicis si llevas mucho tiempo si tienes un poquito de historia en este mundo cuando la veas te va a flipar vas a decir madre mía qué maravilla y te va a llamar la atención y te vas a quedar pues mirándola y eso le va a pasar a la gente que sepa de bicis si tú llevas dos días en el mundo de la bicicleta y simplemente estás bueno maravillado por la última bicicleta que ha salido hace dos meses posiblemente para ti esto ni te llame la atención y sea un hierro de hace 35 años que no tiene valor alguno y eso me encanta porque para mí va a ser un poco una manera de ir viendo y de entablar conversaciones con gente que tenga muchas cosas en común conmigo y eso pues es algo que me llama y mucho la atención que bonita es no puedo dejar de mirarla y eso en cuanto a las cosas que me puto flipan de esta bicicleta contras pues obviamente las tiene que tener para empezar el más evidente de todos el peso el acero nos da unas cosas muy muy buenas pero nos da unas cosas menos buenas con respecto al carbono y es que estamos ante un cuadro pesado y ante una horquilla muy muy pesada el cuadro ahora lo voy a pesar y aquí os pondré súper chulo cuánto pesa pero es un cuadro que pesa más del doble que alguno de los cuadros ligeros que haya ahora mismo como el aetos por ejemplo con lo cual estamos con un peso más que el doble pero es que la horquilla pesa más que el doble que cualquier horquilla ligera así que estamos en un cuadro que nos va a pesar cerca de un kilo más conjunto cuadro y horquilla o más todavía que cualquiera o un kilo y pico las actuales más ligeras que podemos encontrar y evidentemente la componente aerodinámica que tiene este cuadro es más o menos la misma que tienen mis huevos o sea ninguna ahora también os digo que ya me conocéis más o menos y sabéis que todos esos avances tecnológicos que nos ponen todos esos valores aerodinámicos todos esos mejoras marginales del rendimiento y hemos ido además comprobándolo iba a decir desmintiéndolo en los experimentos que hacemos en Bicilab tengo comprobado que afectan muy 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 poco en el rendimiento final y estoy convencido y pongo la mano en el fuego a que esta bici bien montada a igualdad de montaje por ejemplo que una Tarmac SL7 super mega actual super mega rígida y super mega ligera y super mega aerodinámica pues a nivel de rendimiento iba a estar ahí ahí segundo arriba, segundo abajo para globeros como nosotros evidentemente no la van a utilizar en el pelotón profesional pero para nosotros no va a haber una grandísima diferencia en lo que sí que va a haber una grandísima diferencia es en el palotismo que para mí es lo más importante que me produce el llevar esta bicicleta el poder verla, el poder acariciarla y el poder tocarla eso es lo que más me va a gustar hablando del montaje ¿cómo la voy a montar? pues va a quedar guapa ya me conocéis, sabéis que me gusta la buena mierda va a quedar muy muy guapa pero para ver exactamente el montaje final el peso final y cómo va a quedar la bicicleta hay que esperarse a que este lunes la lleve a casa de Charlie y de Mechanic y nos la monte haciendo un Dreamville espectacular así que chicos dejadme en los comentarios qué os parece si os parece un hierro, si os parece una obra de arte como me parece a mí y nada, yo estoy emocionado voy a tocarla, voy a pesarla que esto es una maravilla i y Gracias por ver el video.